Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de la Fundación Cinemas Comic que hace, en este caso, organizada junto a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Estamos otra vez más en un encuentro con autoras, esta tarde hoy vamos a tener una conexión en directo con Canadá, salvando el espacio horario, pero antes sí me gustaría recordarles que la actividad no solo está organizada por la Fundación y por la Cátedra, sino que además también cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife a través de su programa Tenerife Violeta, que después de las charlas que comenzamos durante el año pasado, justo antes de que empezara la última edición del Salón del Comic, pues se ha apuntado a hacer esta labor también importante, que es difundir el trabajo que no solo se hace en el sector de dibujo, sino también cómo un sector que está tradicionalmente masculinizado se ha ido transformando o se ha ido incorporando la figura de la mujer cada vez más. Como les decía, como les decía a todos, hoy vamos a tener un salto hasta Canadá, donde vamos a pasar por La Mancha, vamos a pasar también por Angulén, vamos a pasar por un montón de sitios, y sobre todo nos vamos a quedar con un concepto, y es que hay una diferencia sustancial entre lo que es un cómic digital y un cómic digitalizado, que es lo que va a versar básicamente la charla que vamos a tener en la tarde de hoy. Para hablarnos de este tema tenemos a Margalita Molina, ella es manchega, pero actualmente está residiendo en Canadá, es dibujante, también es investigadora, está haciendo el doctorado en Estudios y Prácticas de las Artes, y nos viene a presentar dos, o también llamado Segundo, como ella decida, el cómic digital que ha utilizado para su investigación. Buenas tardes, Margarita. Hola, buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí empezando con la primavera ya desde esta semana en Montreal. Oye, yo no sé si allí se ha notado el cambio, pero aquí en Tenerife sí, sí se ha notado, estamos llenos de calima y además encima hoy ha sido un día como un poquito más calentito. Yo no sé si en Canadá ha sido un poco más generoso el tiempo con los grados, Margarita. Con los grados no tanto, pero al menos ya no tenemos montañas enormes de nieve y de hielo a la calle, así que eso cambia mucho el paisaje. Muy bien, bueno Margarita, te presentamos como ilustradora e investigadora, llevas ya unos cuantos años trabajando en un proyecto de investigación que incluye el cómic, el cómic digital interactivo, pero la pregunta que todo el mundo se hace cuando, sobre todo la primera pregunta que te hicimos cuando nos escribiste para presentar el cómic a través de estas charlas que organiza la Fundación Cinemas Cómic, es que bueno, dejaste claro que eras manchega pero que residías en Canadá. Bueno, lo que hay que preguntarte obligatoriamente es qué ocurrió para que una persona de la mancha, que además nos contabas ahora que tenías cierta relación muy lejana con Julián López, el cómico de la muchacha de Anuí, ¿qué es lo que ocurre para que termine en Canadá? ¿Qué viaje es ese? ¿Qué clase de viaje ha ido ocurriendo? ¿Qué clase de historia tienes que contarnos? Bueno, pues en grandes líneas se podría resumir de que soy un culo inquieto. Y nada, pues por comenzar por un pequeño detalle de nada, no es que tenga ninguna relación con Julián López ni que le conozca personalmente, simplemente somos del pueblo de al lado, él es del Provencio, un pueblo de la provincia de Albacete, y yo soy de las Pedroñeras, un pueblo de la provincia de Cuenca, estamos ahí al ladito de la frontera, los dos manchegos. Y nada, pues en principio yo salgo de, a la edad de comenzar la universidad, salgo de mi pueblo para estudiar Bellas Artes en Valencia, y desde los estudios de Bellas Artes en Valencia, pues tengo la oportunidad de hacer un intercambio como un Erasmus, pero en vez de hacer un Erasmus, yo decido solicitar un intercambio al exterior de la Unión Europea. Entonces me pongo a mirar un poquito las distintas universidades y ya tenía en la cabeza la idea de buscar un sitio donde pudiese aprender algo de cómic, ya que en Valencia, la Universidad Politécnica, donde estudiaba, teníamos muchos cursos de dibujo, había también muchos cursos de animación, pero no había ninguno en el que se tratase exactamente el cómic, el lenguaje del cómic y todo eso. Entonces como que me picaba siempre el gusanillo porque es lo que yo siempre habría querido hacer, hacer dibujos de cómic. Y nada, pues mirando un poquito las opciones, caí con la Universidad de ACAD, el Alberta College of Art and Design, que está en Alberta, en el oeste de Canadá, en las montañas rocosas. Y allí vi que además de una gran oferta de cursos de ilustración y de dibujo de diferentes tipos y como enfocados muy a nivel profesional a distintos sectores, pues también daban clases de literatura, de novela gráfica. Entonces, aunque no fuese exactamente una clase práctica sobre cómic en el sentido de ponerse a dibujar cómics, pues podía aprender un poco sobre cómic, novela gráfica, la manera en que los diferentes autores podrían haber decidido contar una historia, cómo utilizaban a lo mejor la paginación o otro tipo de recursos. Y nada, pues pedí este destino como primera opción, me lo concedieron, me fui para Calgary seis meses. Y una vez que volví, que acabé mis estudios de Bellas Artes, pues como aún tenía esta espinita clavada de no haber podido estudiar cómics como yo lo quería, pues vi que existía un máster en Angoulême, en la capital del cómic francesa y europea. Y me dije, oye, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer el máster de cómic en Angoulême. Así que me fui para allá. Ese máster, ahora mismo han cambiado un poco el programa de estudios, no sé exactamente cómo está enfocado, pero seguramente sigas estando enfocado a la investigación y a la creación, como 50-50. Y entonces, en ese contexto, empecé a interesarme por el cómic digital, empecé a interesarme también por la investigación, ya que teníamos que hacer una memoria de máster de investigación. Y al final le cogí el gusanillo y me decidí a hacer un doctorado después de haber acabado el máster. Y nada, pues entre las opciones que se abrían a mí, una de ellas era volver otra vez a Canadá, ya que había un par de sitios, un par de universidades en las que tenía opciones de encontrar a gente que hacía investigación en cuanto a la literatura popular, los cómics o la literatura digital, ya que yo trabajaba sobre el cómic digital. Oye, fuiste a estudiar, como comentabas, ese máster en cómic, la capital evidentemente del cómic europeo y tal. Bueno, también se puede decir que es la capital del cómic del mundo, ¿no? Muchas personas lo señalan de esa manera. Pero tú te llevas algo más de Angulem, ¿no? También nos contabas. Sí, me traje para Canadá un pequeño francesito. Así que sí, me encontré a mi pareja y en Angulem y nada, estamos los dos aquí en Montreal. Trabajamos los dos, yo estudiando en la universidad y él trabajando, trabajando en la universidad. Y pues nada, aquí seguimos muy contentos y espero que todo vaya bien. De momento, todo viento en popa. Oye, si se convierte en un sálvame, pero no sé si se dedica al mismo tipo de investigaciones que realizas tú o al mismo tipo de estudios que tú estás planteando. Pues él trabaja en la universidad, pero en la librería de la universidad. O sea, que él ve más a mis compañeros de doctorado que yo, porque van todo el rato allí. Oye, no, me puedes encontrar tal libro, me puedes encontrar tal otro y tal. Y nada, así que es más bien del lado más profesional asistencia al alumno, ya que es librero. Pero hizo estudios de arte él también, en Angulem igualmente. Y nada. Bueno, lo importante es que al final se entiendan, ¿no? Por eso iba la pregunta en esta línea. Bueno, una cosa que también te quería preguntar sobre... Has recibido formaciones en tres lugares diferentes, ¿no? Has estado en Francia, has estado en Canadá, has estado también en Valencia, cursando en la Universidad de Bellas Artes. ¿Notas mucha diferencia con los programas de estudio de lo que podría ser España, Francia y Canadá? Son países que están en... Dirías que están en las antípodas o que están con programas de estudio semejantes. Sí, hay bastantes diferencias en cuanto al estudio de las artes en general. Sobre todo entre lo que es las facultades o las universidades europeas y las norteamericanas. También hay algunas diferencias entre Francia y España, efectivamente, pero a lo mejor no llaman tanto la atención. Entre las diferencias entre Francia y España sería más bien que en Francia son muy academicistas. Entonces, por ejemplo, en Bellas Artes, yo cuando acabé el bachillerato, que lo acabé con buena nota, con mi matrícula de honor, o sea, yo tenía... ¡Felicidades! Gracias. Tenía un nivelazo para escribir y no me costaba nada escribir. Escribía muy rápido, no me costaba trabajo, organizar una redacción, pensarla y escribirla. Pero, en cambio, en los estudios en Bellas Artes en España no te fuerzan mucho a escribir. Hay muy pocas clases en las que te pidan cosas teóricas. Entonces, con el paso del tiempo perdí un poco esa costumbre porque no hacía nada más que dibujar, hacer pintura, escultura, etc. Y al final acabas perdiendo la práctica. Y en cambio en Francia no. En Francia te van a pedir siempre que junto con cada una de tus obras y tal, incluso al final de cada curso, que en tres trabajos teóricos. Entonces, por ese lado, como un poco más academicista, ya hay una diferencia entre Francia y España. Y luego la gran diferencia entre Europa y América, en cuanto a las artes, es que en América lo tienen todo mucho más enfocado al ámbito profesional. Entonces, tanto los proyectos que te ponen en clase como los tiempos que te dan para hacer esos proyectos, están muy calcados de lo que luego te vas a encontrar en lo profesional. Tanto en el ámbito de la ilustración como de la animación, como en lo que sea, en cualquier ámbito artístico. Y sobre todo, claro, lo que son arte para industria, rollo industria del cine, industria de la edición, todo eso está como muy calado a los tiempos y a la manera de hacer de la industria. Y en cambio, en Europa parece que todo queda como un poco más libre y un poco más académico. Y no es que una cosa sea peor que la otra, pero digamos que cada cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, yo conocí a mucha gente en Calgary la primera vez que fui a Canadá que se quedaban súper sorprendidos de que yo pudiese dibujar cualquier cosa en cualquier estilo porque había tenido una formación bastante dura y de muchas horas de dibujar de manera realista, delante de modelo y tal, que te da una cierta maleabilidad, una cierta práctica para luego hacer con esa cualidad de dibujo lo que tú quieras. Y en cambio, ellos, a lo mejor había gente del mismo nivel que yo que tenía muchísimo más nivel para coloración, para iluminación y cosas así, pero solo en su estilo propio a ellos. Si los sacabas de su estilo que habían dibujado toda la vida, no te sabían hacer otra cosa. Entonces, claro, cada cual tiene su cosa buena, su cosa mala. Y he conocido luego a gente también de Erasmus o gente que hacía intercambios que venían precisamente a Valencia u otras universidades de Europa porque querían hacerse un poquito de bagaje en ese tipo de dibujo clásico y muchas horas de modelo y tal porque aquí luego en América lo ves muy poco, hay muy poca oportunidad para hacerlo. Tú nos confesabas también cuando tuvimos ese primer contacto que te quieres dedicar a la docencia, que quieres ser profesora. Imagino que haber pasado por centros de estudio tan diferentes, tan distintos o por lo menos en países que tienen cultura aunque sean semestres pero que tienen su diferencia es enriquecedor a la hora de transmitir no solo tus conocimientos al aula sino de manejar diferentes tipos de técnicas, de técnicas educativas. Sí, sí, totalmente. Y ya hay muchas cosas, por ejemplo, que noto que se hacen aquí que resultan completamente naturales y pienso yo misma para mí, digo, si me vuelvo a Europa a dar clase a España o a Francia o lo que sea, ¿cómo hago para meter esto en el aula? Porque el sistema no está hecho para eso y no te da facilidades para hacerlo. Entonces, pues bueno, cada sistema tiene sus cosas. Si eres capaz de observarlo, captarlo, guardarlo e intentar como sacar lo mejor de cada sistema para luego utilizarlo en tu día a día o en tus posibles futuras experiencias de docentes, pues está muy bien. Yo creo que eso es con lo que hay que quedarse. Pero bueno, hay que adaptarse a cada entorno y a lo que tengas y a las herramientas que tengas y no tiene mucho más secreto. Bueno, es cierto. Margarita, ¿en qué momento te das cuenta de este camino que vas siguiendo que tu proyecto tiene que ser un cómic digital? ¿Qué es lo que te hace acercarte al cómic digital? Que parte, un poquito más adelante hablaremos de las diferencias que existe sobre el cómic digitalizado y el cómic digital, pero que es una disciplina que prácticamente no existe en España. Sí, pues lo descubrí precisamente cuando me fui a hacer el máster a Francia, en Gulen. Por aquel entonces en la página web de Divian Art habían empezado a incluir obras en Flash. entonces había bastantes cómics o libros ilustrados bastantes asiáticos, de hecho, como en estilo manga, que utilizaban como, digamos, diaporamas en los que tenías pues tus viñetas o tus páginas. La mayor parte del tiempo era imagen de esa pantalla completa de cómic, pero vamos, lo pasabas, pasabas de una imagen a la siguiente como si fuese un diaporama. y cuando tuve que empezar a pensar ya como a un tema para hacer mi investigación del máster, pues como conocía esto y en ese momento precisamente la misma plataforma había una empresa del Reino Unido que empezaba a presentar unos cómics, empezaban justo, tenían uno o dos cómics de muestra y ya está, que la empresa se llama Madefire, que son cómics como el típico cómic americano de superhéroes y tal, con formato de página como de álbum de cómic americano, pero que introducían animaciones, introducían un poquito de sonido y tal y lo estaban haciendo de manera que se pudiese leer también en DeviantArt y estaban desarrollando también una herramienta para poder crear tus propios cómics de esta manera en línea a través de la página de DeviantArt, también había como que inscribirse y te daban acceso como a la herramienta por internet, pues llamó muchísimo mi atención y como yo ya había estudiado animación, porque acabé en los estudios de DeviantArt como especializándome en animación, pues me llamó muchísimo la atención el hecho de mezclar estos dos lenguajes, estas dos formas de expresar, tanto con la imagen fija como la imagen y movimiento y el sonido y el texto escrito. Así que, pues nada, me llamó tanto la atención que me puse a indagar un poquito más, lo elegí como tema de investigación y ya pues eso desde 2013 sigo con el mismo tema de investigación, con ello me he quedado y la verdad es que encuentro que en relación al tipo de conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera y tal, a lo largo de mis estudios, es un modo de expresión que me permite siempre como poner, crear un sentido lógico entre lo que quiero contar y la manera en que quiero contarlo, entonces eligiendo cada vez como el tipo de lenguaje o de modo de expresión que quiero utilizar. Margarita, perdón, antes de empezar a hablar de tu cómic, ¿cuál crees que, cuál señalarías que es la diferencia entre un cómic digital y un cómic digitalizado? Porque muchas veces y aquí en España que no existe la disciplina como tal, pensamos que cualquier cómic que se ha llevado al formato electrónico que se puede disfrutar en una pantalla y no hablo solamente de un CBR, sino quizás de un planteamiento de la transformación de las viñetas en un slide, que es lo que vemos hoy en día en Instagram, ¿no? Es lo que sea, hay una forma de contar historias a través de Instagram que es a través del propio slide que te ofrece la red social y de ir en cada una de las imágenes poniendo una viñeta. Pero eso no es cómic digital, tú me lo explicabas el otro día y la verdad es que me quedó súper claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo que se hace en Instagram sí, es un tipo de digital, ahora te explicaré porque lo que no sería cómic digital y que llamaríamos cómic digitalizado es todo cómic que haya sido creado para un soporte en papel, o sea, para ser impreso, que simplemente sea digitalizado, de hecho, o sea, escaneado y puesto en un soporte digital sin tener ningún cambio ni de formato ni de disposición de viñetas ni nada por el estilo. Entonces, te encontrarías con dificultades para leerlo como el hecho de que tu cómic original en papel estaba hecho para una orientación vertical y en cambio la pantalla sobre la que lo vas a leer en tu ordenador pues es una pantalla horizontal y entonces no puedes ver la página completa de un solo golpe de vista porque el texto se te queda muy pequeño y no consigues leer lo que está escrito y si lo agrandas pues eso se te corta una parte de la página. Entonces, eso sería lo que llamamos un cómic digitalizado. Todas las prácticas de scantrat, por ejemplo, de cómics principalmente asiáticos que se escanean y se traducen ilegalmente y se comparten ilegalmente por internet, esos serían también cómics digitalizados. Es lo mismo. Entonces, en cambio, un cómic digital es un cómic que desde el principio ha sido concebido para ser publicado en un soporte digital. O sea, que el creador cuando ha estado pensando en cómo va a hacer su decoupage digamos y su mise en page cómo va a distribuir las viñetas en su página pues ha estado pensando vale, esto quiero que se lea luego en una pantalla de ordenador o una pantalla de móvil entonces necesito distribuir las viñetas de manera horizontal o vertical y con este tipo de encuadre o con este tipo de proporción para el borde de la pantalla o quizás puedo hacer que las viñetas cambien de sitio y de tamaño según el aparato con el que la persona lo esté leyendo y luego aparte de eso pues también puedes añadir cualquier otro tipo de recurso expresivo que te permita añadir el formato digital como puede ser la imagen el movimiento el sonido o la interactividad que son como las formas más digamos desarrolladas más experimentales del cómic digital de las que a lo mejor encuentras menos ejemplos o menos obras pero que constituyen ya aún así como un corpus bastante grande de obras es bastante fácil encontrar el único problema es que efectivamente los entornos en los que se crean más estas obras son los entornos anglófono y francófono entonces en el ámbito hispano no tenemos muchos ejemplos mi cómic es uno de ellos ahora os invito a leer publicidad ahora si quieres hablamos un poquito más adelante de él pero hay una cosa que investigando sobre cómic digital dentro de la red es que hay mucho sobre todo hay un sector más publicista que considera que el cómic digital no puede ser considerado cómic y yo lo que para no entrar mucho en polémica yo más bien lo que te preguntaría Margarita que es lo que dirías tú a esas personas que piensan que el cómic digital no puede ser catalogado de cómic para convencerles de que sí es una forma de expresar a través de las viñetas y la narrativa en imágenes Sí pues esto es una pregunta que lleva poniéndose de relieve desde hace muchísimo tiempo por ejemplo uno de mis profesores de Angoulême Thierry Gonstin que todo el mundo conocerá pues él todo el rato te hacía esta pregunta siempre en todos los coloquios y tal a otros investigadores a otros chavales pues les hacía la misma pregunta pues la cosa más bien está en pensar que cualquier medio de comunicación de expresión narrativa o no narrativa que ha existido en un momento dado ha sido remediatizado por ejemplo el cine que conocemos hoy en día antes no existía y las primeras películas que tú puedes encontrar en blanco y negro los primeros experimentos de contar historias en cine de hecho parecen obras de teatro la puesta en escena y la manera en la que está grabado de cómo la gente también pasa por la pantalla y tal pues es exactamente como estar grabando un escenario con una obra de teatro entonces con el paso del tiempo se dieron cuenta los artistas poquito a poco los directores y tal los realizadores que con la cámara móvil podían hacer ciertas cosas que no se podían hacer en teatro y empezaron a crear un lenguaje con cambio de plano con movimientos de cámara etcétera y poquito a poco se creó el lenguaje del cine de lo que conocemos hoy como cine que se convirtió en un medio completamente diferente entonces lo que está pasando con el cómic digital digamos que es algo parecido no estoy diciendo que el cómic digital sea un medio completamente diferente pero lo que está pasando es que por las posibilidades que nos da el entorno informático puedes coger las características de los modos de representación y del lenguaje del cómic y las puedes utilizar mezclándolas con otros lenguajes y otros modos de representación que vienen de otros medios como el videojuego o las películas de animación por ejemplo cine de animación entonces puedes crear una manera o un discurso o puedes crear una narrativa utilizando un poquito de todos estos modos de representación diferentes y creando un objeto que es completamente nuevo o diferente al que podrías asociar al cómic o podrías asociar al videojuego por ejemplo habrá gente que lo lea que esté más a lo mejor más cercano o que sea más consumidor de cómics que te dirá si pues es un cómic digital con interactividad y otra persona que esté más acostumbrada a jugar a videojuegos y que no lea tantos cómics pues te dirá pues es un videojuego sencillo o un videojuego que utiliza rollo bocadillos como en un cómic o sea en realidad lo importante no es ponerle un nombre a la cosa o decir esto es esto o crear unos límites o unas fronteras entre un medio y otro lo importante es darse cuenta de que efectivamente hay una mezcla de lenguajes y que puedes utilizar esto como una herramienta para contar la historia que tú quieres contar hay que verlo en perspectiva también por la realidad que estamos viendo ahora mismo este cambio de tendencias este cambio sobre todo que están propiciando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y es un cambio de época y un cambio de modelo en muchos aspectos como muchos que se han vivido tiempo atrás y que nosotros ahora estudiamos desde una perspectiva y muchísimos siglos de diferencia no sé si esto lo aborda esta perspectiva en el marco teórico si haces una comparativa en esta evolución que existe en el arte más actual vamos a llamarlo el arte popular más actual que puede ser que estamos hablando en la charla de hoy y lo comparas con los cambios que ha habido en los movimientos artísticos que en un momento parecían inamovibles y poco a poco con los avances tecnológicos se fueron transformando incluso hubo profesiones que fueron desapareciendo en el momento no sé si has parado a reflexionar en estos aspectos dentro de tu investigación Margarita Sí, en cierto modo hablé más en un sentido más histórico sobre todo en los trabajos que hice de investigación en el máster en las dos memorias de máster pero una vez que digamos ya dejas eso claro una vez tampoco sirve de mucho repetirlo de nuevo entonces en el trabajo de investigación que hago ahora en mi doctorado como tengo estoy más centrado en un punto de vista de creador de creador o de conceptor o sea como de diseñador pues lo que intento buscar es más bien herramientas conceptuales y herramientas prácticas que puedan ayudar a los nuevos creadores y a los lectores también a entender con más facilidad cómo funcionan estos nuevos lenguajes que están entremezclados entre ellos entenderlos y poder crear con ellos pero sí que por ejemplo para encontrar la problemática de estudio pues sí que tuve que ver un poquito qué problemas por ejemplo encuentran los editores o los autores actualmente o en estos últimos diez años para seguir cometiendo todavía los mismos errores como puede ser una cosa tan simple como no pensar en qué orientación tiene que tener tu página si quieres enseñarla en una pantalla que es horizontal entonces esas pequeñas cosas sí que las he tenido en cuenta por ejemplo en el medio de la edición los editores tienen mucho miedo a que el hecho de añadir interactividad haga que se pierda la lectura la experiencia de lectura entonces pequeñas cosas como añadir yo que sé una pequeña flecha o un indicador que si haces clic te da información adicional como si fuera una nota al pie de página finalmente no les resulta problemático porque digamos que les reenvía a un sistema a una mecánica que ya existe en el dispositivo del libro que ya conocen de toda la vida de por sí pero añadir otro tipo de interacción o añadir animaciones les da un poquito más de respeto les da un poquito más de miedo porque piensan que quizás eso pueda llevar a que en vez de leer entremos en una experiencia más de juego o en una experiencia más de espectador como si estuviésemos delante de una película entonces en ese aspecto yo lo que sí que remarco hago ver y no solo yo sino otros investigadores también ingleses incluso todo un grupo de investigadores que ha firmado un manifiesto en Suiza también con respecto al cómic digital lo importante para que la experiencia de lectura se mantenga en los cómics que tienen animación o interactividad o incluso sonido lo importante es que el lector guarde todo el tiempo el control sobre el avance de la narración entonces que tú no le pongas por ejemplo una animación que sea lo suficientemente larga como para que se diga no puedo hacer nada y estoy aquí esperando hasta que esto acabe es un poco eso entonces no tiene que pasar de una experiencia de lectura a una experiencia de espectador sin embargo la experiencia de lectura en sí misma es una experiencia activa es como un juego eso hasta la gente que estudia literatura pura y dura ahora van por esa línea cuando intentan describir el acto de lectura y la experiencia de lectura entonces si tienes esto en cuenta en realidad añadir interactividad en un cómic digital o en cualquier otro tipo de narración no tendría por qué desconcentrarte o sacarte de tu experiencia de inmersión y de lectura simplemente a esa inmersión le añades un poquito más de nivel de agentividad y ya está bueno si quieres empezamos un poquito a hablar de cuál es tu proceso creativo pero antes me gustaría también y de pasar a leer las preguntas sobre el título de tu cómic porque también de lo tu cómic se puede decir se puede llamar dos o también segundo pero tuvo alguna particularidad a la hora de titularlo sí pues mira la cosa es que la historia está toda centrada como alrededor del concepto de lo doble del número dos de todo lo que es como que tiene dos caras que tiene un carácter como de binomio de doble etcétera entonces puesto que este motivo es un poco como el leitmotiv de la historia se repite en varias dimensiones tanto en la narración como en la estructura narrativa por ejemplo en el número de opciones que doy al lector y tal pues en el nombre del protagonista que se llama segundo pues nada yo quería que eso se viera directamente reflejado en el título entonces yo quería ponerle como título segundo ya que me reflejaba el nombre del personaje principal y al mismo tiempo este carácter de hay una segunda cosa hay un doble hay un algo que es como pues eso si doble estoy intentando buscar otra palabra se me está cruzando el francés y no consigo encontrar y entonces finalmente pues ya que el cómic está hecho en francés y en español la mejor solución era simplemente dejarlo con el número dos y ya está dejarlo como dos porque si por lo que sea yo le añadía la o al número dos para hacer segundo lo que en español leeríamos como segundo una o con una rayita debajo los franceses no lo entendían y lo que veían era dos grados la o que indica grados entonces ahí el juego de palabras y de ideas se me iba para otra parte así que nada fue simplemente cuestión de coherencia digamos coherencia narrativa y estructural oye antes al hablar de las preguntas de ver cómo se estructura tu cómic porque es realmente es realmente curioso nos pregunta Maffes Suárez que es uno de los de los miembros de la de la fundación cinemas cómic que que bueno que cómo es tu proceso de trabajo si si realmente cuando si tienes que lidiar con aspectos técnicos de la plataforma cuando estás creando el cómic digital o tienes alguien que te que te eche una mano con este con este elemento sí a ver la la creación del cómic tuvo varias fases entonces en la primera fase la fase de concepción sí que yo necesitaba encontrar una herramienta o alguna manera de poder escribir mi guión mi guión para mi cómic con las indicaciones pertinentes para la animación o el sonido lo que se puede hacer por ejemplo en un formato de guión cinematográfico típico o de storyboard pero necesitaba también poder expresar de alguna manera la interactividad que yo estaba intentando prever o imaginar para ese fragmento o esa parte de la historia entonces os puedo enseñar un poco el programa que utilicé para crear el guión el guión interactivo es un programa que se llama Twine entonces os puedo compartir la pantalla voy a intentar hacerlo a ver si no fastidiamos nada Gonzalo está pendiente para que para que todo salga correctamente de esta compartición de pantalla a mí no me cabe duda y además que lo habíamos estado mirando antes de empezar es que es muy curioso porque no deja de parecerse muchísimo a lo que comentábamos antes el sistema de los libros juegos Margarita si pues no sé si veis ya bien este es el programa que he utilizado se llama Twine y esta es la estructura de mi historia entonces aquí donde veis el pequeño cohete es el punto de partida de la historia y a partir de ahí hay bifurcaciones toda esta parte de arriba sería el esquema con el guión en español y la de abajo todo el esquema con el guión en francés entonces como veis pues cada uno de los cuadraditos representa un fragmento de la historia tú lo puedes ver así de manera esquemática desde el exterior te puedes acercar un poquito más un poquito menos y una vez que entras en un fragmento por ejemplo vamos a ver aquí el de los timbres le das al botón de editar y ves que puedes escribir tu texto y la programación todo en un mismo espacio entonces aquí todo esto que veis en colores son variables que hacen entrar en juego diferentes cosas por ejemplo que te hacen aparecer una parte del texto según una una elección que hayas hecho antes o no según el fragmento que hayas recorrido antes o no y aquí por ejemplo toda esta parte pues son enlaces que van a los distintos fragmentos de la historia que a los que tienes acceso una vez que has elegido una opción aquí todo este enlace es una imagen que luego voy a mostrar cómo puedes verla me ayudó también meter algunas imágenes para hacerme una idea de los espacios en los que tendría lugar cada parte de la historia y todo lo que veis en negro son los textos que se muestran según la variable que les precede entonces todo lo que está en negro como entre corchetes son las partes de texto que se enseñan entonces si cierro aquí y ahora os doy a play no sé si se ve correctamente si se comparte bien la pantalla hay una página en blanco con una imagen con un trocito de texto y enlaces a los otros fragmentos entonces si hago clic en cualquiera de los fragmentos pues normalmente llego a puedo recorrer mi historia y puedo obtener al final una simulación de mi cómic digital simplemente con texto en un formato que se parecería al de al de un guión entonces voy a dejar de compartir la pantalla vuelvo a vosotros entonces de esta manera lo interesante era que yo podía escribir al mismo tiempo pues eso todas las todas las opciones que quería poner toda la interactividad y escribir mi historia y ir eligiendo un poco lo que quería hacer poco a poco y podía siempre rápidamente obtener una simulación funcional de lo que sería mi cómic simplemente con texto entonces yo podía verificar si lo que quería hacer funcionaba correctamente podía hacer el test a ver si era muy difícil encontrar alguna opción escondida o si era fácil encontrarla y cambiarlo según lo que lo que estuviese buscando y pues nada es una forma de como de escritura interactiva que aquí por lo menos en Canadá están intentando como incluir mucho dentro dentro de varios sectores profesionales como por ejemplo en la edición ya que está empezando a hacerse muchas ediciones de libros digitales en e-pub que tienen bastante interactividad para que los autores se acostumbren ya desde el principio a utilizar este tipo de métodos ya que es mucho más sencillo luego después cuando este trabajo se pasa a los programadores o al equipo de personas que van a construir digamos toda la obra porque es rápidamente entendible de la misma manera que un storyboard con todas las indicaciones técnicas es fácilmente entendible por el técnico de sonido o el técnico que se ocupa de los props de la escenografía o de la iluminación o de lo que sea nos comentabas también en un comienzo que todo esto también tiene que ver con el desarrollo de la literatura perdón la literatura electrónica la literatura interactiva que es lo que nos estabas comentando ahora hace un momento oye pues tiene una parte técnica bastante importante ya no es solo el dibujo ya no es solo el planificar el guión lo que va a ocurrir en tu cabeza sino que después además tienes que que ser una persona muy organizada para hacer un comienzo digital que esto a veces parece que es una cosa mucho más más sencilla pero tiene su complicación sí todo depende de la plataforma en la que quieras crear tu cómic y del tipo de características que quieras que tenga por eso te decía antes que lo que se hace en Instagram por ejemplo yo lo considero un cómic digital porque digamos que es una plataforma de distribución que es originalmente digital no es nada que haya sido traído de lo analógico a lo digital y que tiene sus características propias entonces tú ya sabes que en una publicación no puedes poner más de nueve imágenes sin embargo sabes que puedes incluir vídeos o que puedes incluir sonido no simplemente imágenes fijas entonces eso te da también un poquito de juego a poder hacer historias un poquito más largas aunque solo tengas nueve imágenes disponibles y al mismo tiempo también te encuadra bastante el tipo de historia que puedes crear entonces o bien es una historia episodica o bien haces digamos strips que se parezcan a lo que venían siendo los strips de prensa el cómic en la prensa pues eso las tiras cómicas vamos o sea que es todo cuestión de pensar desde el primer momento desde la concepción para qué dispositivo tecnológico y para qué plataforma y para qué tipo de distribución quieres crear tu cómic entonces en mi caso para mi cómic yo tenía claro que la forma digamos más fácil de que todo el mundo pudiese verlo y que no fuese demasiado complicado para poderlo crear yo con un pequeño equipo y que no me costase tampoco la luna en cuanto a aspecto económico pues era hacerlo en página web entonces en una página web tú tienes la libertad de poder crear digamos el dispositivo de lectura un poco más como tú quieras no como te lo daría por ejemplo dado Instagram por el tipo de publicaciones que te permite hacer entonces yo puedo elegir bueno vale pues quiero hacer un cómic que sea como laberíntico en el que puedas explorar las diferentes ramas del laberinto con un dispositivo de zoom o puedo elegir como hice de hacer algo más parecido a un diaporama en el que utilizas unas flechas para avanzar y para venir hacia atrás y que hace que te vayan pasando las imágenes digamos una detrás de otra pero sin tener como esta especie de estructura laberíntica o esquemática todo el rato visible depende un poquito hay muchas formas diferentes es una de las cosas que trato también en mi tesis doctoral todos los tipos de formatos que existen como de de paginación o de mise en page que se diría en francés para para cómic digital incluso existen ahora mismo cómics digitales en realidad virtual o sea que el campo es enorme ¿no? si un producto que por el hecho de aparecer en la red si no tiene una serie de características como solo la interactividad la universalidad y personalización y otras que están puladas al espectro digital no consideran que eso sea una en este caso ya habla de infografía pero no consideran que sea un producto digital sino hablando de un producto digitalizado por lo que veo por un poco escuchándote en el mundo del cómic quizás somos un poquito más laxos en este sentido o somos menos excluyentes por decirlo en un tono positivo va a depender bastante de la persona yo por lo menos y el tipo de investigadores que sigo estamos en la línea de incluir todo lo que podamos al máximo siempre bajo la premisa como te decía de que lo que haya sido creado haya sido creado pensando en las características del entorno digital en el que se va a distribuir o se va a poder leer esa obra entonces por ejemplo para mí una obra como Universo de Montaigne es un cómic que desde el principio él ha pensado para ser publicado en digital luego después ha sido también publicado impreso pero en principio la idea primera era publicarlo simplemente de manera digital entonces aunque solo sea la única diferencia con un cómic en papel sea que ha tenido que mirarse todos los formatos de las pantallas y tal y que haya tenido que elegir la forma y la proporción de una pantalla de iPad para crear la forma de su página y ponerlo en horizontal para que se pueda leer cómodamente tanto una pantalla de un iPad o de un móvil como una pantalla de ordenador porque sabes que las puedes girar como quieras pero la del ordenador no es siempre horizontal y no la puedes girar tan fácilmente hay gente que sí que lo hace pero bueno normalmente no es el caso pues eso ya para mí es un cómic digital aunque siga siendo simplemente imagen y texto sin ningún otro tipo de contenido extra digamos o sistema o lenguaje extra Ajá Margarita tú sabes que siempre lo divertido de la academia es toda la división que hay se habla de la división que existe en la izquierda la fragmentación pero si la gente conociera un poco más de cerca del mundo académico se quedaría perplejo Sí, sí la verdad es que sí entonces en el mundo del cómic digital aún así digamos que los dos grandes polos que existen en el mundo académico es los que piensan que eso no es cómic y nunca será cómic porque cómic es en papel se tiene que poder oler y se tiene que poder tocar y pasar las páginas y los que piensan que sí que es cómic y que poco importa el que sea puramente como el cómic en papel digamos a nivel más de lenguaje y todo eso o que traiga otras cosas siempre y cuando guarde características que son propias del lenguaje del cómic entonces Tenemos algunas preguntas por aquí Margarita si quieres vamos leyendo las que son más antes de porque ya estamos llegando al final de la entrevista yo te advertí que esto pasaba pasaba muy rápido sí, sí pasa en un suspiro y tenemos dos relacionadas con el mundo del cómic digital dos que son un poquito más genéricas y si quieres al final pues pasamos a hablar de los proyectos que tienes un poco planteados para el futuro por aquí Seraus Suárez nos dice que el Clip Studio Paint ya tiene formato webtoon por ejemplo me imagino que ya se van adaptando todos los programas que se utilizan en el sector profesional para el dibujo se están enfocando hacia el cómic digital parece que va a ser el futuro sí, no me extraña porque el webtoon en Asia el cómic digital es muchísimo más popular que aquí y el formato que es el rey en el cómic digital es el webtoon entonces claro no me extraña que ya los las herramientas para creadores digitales te incluyan directamente plantillas con una forma así estrechita y alargada como de banda para que puedas hacer tus webtoons porque también la manera en que los autores distribuyen este tipo de obras es normalmente pasando por aplicaciones o plataformas de distribución que tienen todas el mismo formato entonces tú tienes ahí tu colección de cómics y vas comprando o leyendo los que te interesan pero tienes muchísima variedad entonces claro todos responden a un mismo formato a un mismo estándar y eso facilita mucho las cosas entonces pues no me extraña la verdad Mira por aquí nos dice Rodrigo Abel Salate Rask dice que un cómic digitalizado podría cambiar el formato a cómic digital para mejorar su lectura pregunta ¿eso afectaría al cómic en su narración? Pues algunas veces sí lo suyo lo más indicado sería hacer algunas modificaciones para que pueda ser óptimo digamos en ambos en ambos soportes entonces con respecto a eso por ejemplo te puedo hablar de una persona que se llama Pablo Defendini que es un diseñador que trabaja para Amazon que es de Puerto Rico que él diseñó un sistema en el que las viñetas de los cómics que tú creas que creas siempre con imágenes vectoriales pues se adaptan al tamaño y cambian de posición según el tipo de pantalla que utilices para visualizarlos entonces tú puedes abrir un cómic que hizo de ejemplo que se llama Toy Planes creo como aviones de juguete Toy Planes y lo puedes abrir en tu navegador del ordenador y cuando lo dejas en pantalla completa lo más grande que puedas verás que el cómic se distribuye como si fuera una página de cómic digamos al uso y cuando empiezas a hacer pequeñita la ventana del navegador de repente las viñetas cambian de forma y después de cambiar de forma empiezan a cambiar también de posición y se ponen en línea en vertical como si fueran un webtoon entonces eso es un sistema bastante inteligente por ejemplo lo que pasa que bueno pues no ha sido desarrollado más allá por nadie de momento en la industria y otra opción también pues a mí me pasó al empezar a trabajar aquí para el doctorado en la universidad hubo una profesora de gestión de estudios de gestión que estaba pensando hacer un cómic para poder utilizar en clase con los alumnos para pasar ciertos contenidos del programa educativo entonces pues buscó a un guionista buscaba a una dibujante me encontró a mí y le vino bien porque en los organismos que le subvencionaban le exigían de alguna manera que ofreciese eso de forma gratuita no simplemente que hiciese una publicación en papel que los alumnos tuviesen que pagar entonces ella pensó desde el principio en hacer esta versión gratuita en digital una versión digital así que cuando estuve dibujándole las páginas yo intentaba siempre para intentar evitar al máximo las posibles modificaciones para pasar de papel a digital que cada bloque digamos de X número de viñetas me llegase al borde justo de una página normal de cómic y entonces en la versión digital lo que hicimos fue poner todas las páginas en una banda vertical un poco como si fuese un webcomic pero guardando como dos o tres viñetas de ancho no simplemente una cada vez y en la parte en papel pues tenías cada vez una página completa llena de viñetas sin ningún problema lo único que había que adaptar luego que se perdía alguna información es que algunas de las viñetas cuando hacías clic para ir más abajo o le dabas a la rueda del ratón para bajar pues descubrían contenidos nuevos como bocadillos que habían estado ocultos y cosas así entonces en algunos momentos había que cambiar un poquito la distribución de los elementos en la viñeta porque quizás todos no entraban o se sopaban unos con otros si no cambiabas un poquito las cosas de sitio pero eso o sea que sí que puede hacerse sobre todo si se empieza si se piensa desde el principio que lo que quieres es tener las dos versiones pues mejor que mejor te vas a ahorrar trabajo luego de cambios lo único pues que bueno es un trabajo extra hay que tenerlo en cuenta oye nos preguntó también será usuario que cuánto es lo que tarda normalmente en hacer una página pues lo mismo que por una página de cómic normal para papel porque al final el proceso sigue siendo el mismo o sea tú haces tu dibujo a mano o sea tu boceto con papel con lápiz azul o con lápiz normal luego pues lo paso a tinta que además a mí me gusta mucho el pincel y de hecho lo que he hecho para el cómic que presento para dos está hecho con tinta a mano no está hecho con tinta digital y luego pues lo escaneé y lo coloreé eso sí con color digital entonces al final el tiempo de trabajo es el mismo lo que te comes de extra es el tiempo de escanear y luego si añades en algún punto una animación o alguna cosa así eso pues ya sí que es un tiempo extra porque tienes que hacer la animación la tienes que exportar y si no todo lo que es trabajo interactivo como por ejemplo los botones cuando hay la parte de en mi cómic la parte de los timbres a la entrada del edificio pues ahí lo que hay es muchas capas y todos los dibujos están hechos como por secciones como hacemos en animación como por transparencias entonces hay en una capa el fondo en otra capa los objetos y los personajes y en otra capa ya la superior pues los bocadillos y los botones de los timbres o sea y lo único que hay que pensar es en separar todo eso para poderlo poner luego jugar con todos los materiales en digital Oye sobre tu estilo Margarita nos pregunta Silvia Machado también colaboradora de la fundación Cinemas Comics ¿Cuáles han sido tus influencias a la hora de dibujar? Pues yo desde siempre desde pequeñita porque sobre todo mi tío tiene una buena colección de revistas de los años 80 de cómic pues me gusta mucho el cómic pues europeo es lo que más luego también me he influenciado mucho del anime sobre todo me gusta mucho más la animación asiática que los cómics asiáticos la verdad cuando cojo los cómics algunas veces digo pero ¿cómo? y me quedo o sea que me gusta más la animación y pues nada no sé supongo que con respecto al estilo de dibujar como muy en blanco y negro y con tinta y tal con pincel pues se me podría acercar un poco al estilo de gente como Hugo Pratt y tal no quiero decir que yo dibujé como Hugo Pratt mucho menos son tus inspiraciones vamos a dejarlo ahí ¿no? sí un autor también que me encanta que me gusta muchísimo y cuando dibujo más con rotulador y eso pues a lo mejor lo imito un poquito más es Buc François Buc que es pues autor por ejemplo de toda la colección de Bunser y ahora últimamente ha hecho varios cómics que son bastante interesantes con Chagrin que es un autor neoyorquino pero bueno sí me imagino que también también por los sitios en los que has pasado en los que has pasado un tiempo ¿no? tanto en Canadá como en Francia tu estilo se ha visto influenciado casi que irreminablemente por la línea clara de alguna forma sí la verdad es que a mí lo que más me gusta es el blanco y negro puro sin meter ni sombras de grises ni colores ni nada es lo que más me gusta y sí que lo que sí que noto que quizá pueda asimilarse mucho al estilo asiático es que tengo tendencia a hacer un dibujo digamos más realista para los fondos y para los entornos que para los personajes que tiendo a hacerlos más sintéticos e incluso cartoon entonces en el caso de dos pues son bastante cartoon y en otros casos he llegado a hacer prácticamente siluetas que ni siquiera tienen rasgos distintivos en la cara ni en la ropa ni nada oye nos pregunta también Serau Suárez que que cuál es el programa que utilizas para hacer los webcomics los webcomics no perdón el cómic digital me imagino que aparte de 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 que nos ha mostrado anteriormente no sé si él se refiere a que si utilizas algún tipo de programa para seguir procesando las imágenes o para realizar incluso las animaciones sí pues a ver no utilizo nada raro nada especial de hecho en este cómic pues nada coloreé con photoshop y luego lo que son las animaciones las he hecho prácticamente todas con after effects pero lo que sí que utilizaba antes cuando sobre todo se trabajaba en flash que era más bien la época en la que estaba en el máster en angulem pues sí que trabajaba con el programa flash que ahora es animate entonces con ese programa puedes tanto dibujar como animar directamente allí y al mismo tiempo también puedes poner interactividad entonces los cómics que hacía en aquella época eran más o menos igual a lo que he hecho con dos un cuadro en el que tienes dos flechas en los laterales para avanzar y para ir para atrás y eso lo hacía directamente en flash todo todo en flash lo malo fue que cuando flash empezó a estar como obsoleto que de hecho ya te dice flash todo el rato desinstalame porque ya no me van a hacer más mis arros ya no me van a volver a sacar nuevas actualizaciones pues la cosa es que el programa también cambió y entonces lo que ahora es animate que antes era flash ya no puedes seguir utilizando el código de action script para crear interactividad pero eso ya no se va a poder leer si la persona no tiene el flash entonces no lo puedes leer ni con móvil ni con tablets solo puedes leer con un ordenador y necesitas que el ordenador tenga el plugin de flash instalado que no es el caso ahora de todos los ordenadores entonces lo que hicieron fue que incluyeron la posibilidad de escribir todo eso que hacías con action script con CSS HTML y javascript entonces digamos que si yo hubiese tenido los suficientes conocimientos de programación como para haber escrito todo ese código yo misma podría haber hecho el cómic que he hecho simplemente con anime lo único que pues mis conocimientos de programación son bastante básicos para hacer el guión digital pues fueron suficientes pero necesité encontrar un equipo de programadores para que me hiciese toda la programación web que por cierto muchas gracias les dije que les iba a nombrar así que Priscilia Alex y Pedro Pablo si estáis por ahí muchas gracias por haber participado en el proyecto y nada si queréis conseguir su contacto o lo que sea en la página web tenéis una sección de información en la que tenéis la manera de contactarle pues el que ha dicho nos dice Serau Suárez que usa Tumcum para hacer la animación vamos a leer la última pregunta y ya pasamos a la parte final de la entrevista nos dice Rubén Esteban Marga que gracias por la charla dice que si le recomiendas un cómic canadiense porque él sabe que Lobez no es de Canadá pero que no conoce muchos más datos de este país ¿un cómic canadiense así en general o un cómic digital canadiense? Tampoco hay mucho Tampoco hay mucho ¿Uno y uno puede ser? ¿Es posible? Sí, sí Pues a ver un cómic canadiense que he leído hace poco por ejemplo es de un editorial que se llama Poupou que es Les ananas de la colère como las piñas de la ira en español que es una especie de historia así bastante naíf y bastante divertida tipo Agatha Christie de detectives de intentar resolver un misterio y luego para un cómic digital canadiense pues hay uno que se llama La saga de Trois-Rivières La saga de los tres ríos que es una ciudad de aquí de Quebec Trois-Rivières y de hecho son cómics han hecho dos álbumes que están los dos en formato digital y en impreso que cuentan un poquito de historia de aquí de la zona de Quebec durante la colonización entonces tienes como una primera historia donde están los colonos de Trois-Rivières digamos luchando contra los siroqueses y los hurones allí porque les asediaron la ciudad y la segunda que te habla un poco más como de la industria en la época en la que los ingleses ya tomaron el poder de la zona de aquí de Quebec oye las piñas de la ira por cierto que está editado en España por la cúpula por la cúpula cómics me imagino que es la que es la misma Marga Margarita perdón ya llegamos al final proyectos de futuro porque además nos comentabas que ahora estás trabajando o tienes puesto en mente trabajar en un proyecto nuevo que además te ha tocado de cerca por decirlo de alguna forma podría decirse que es una una vivencia personal Sí bueno por ese lado pues nada el año pasado tuve ciertos problemas de salud tuve un tumor cerebral no voy a dar más detalles de eso pero bueno me tuvieron que operar y tal y pasé mi tiempo a retomar el trabajo poquito a poco y entonces pues puesto que he estado trabajando mucho aquí en la universidad también dando clase junto con mi director y tal enseñando edición a alumnos de literatura y entonces enseñándoles a hacer edición digital en formato ePub pues he estado explorando un poquito las opciones que da el ePub lo que podemos hacer con ese tipo de edición digital y estaría muy bien o sea me gustaría poder contar esta historia en digamos una extensión más o menos como de álbum típico de 48 páginas o algo así utilizando el formato ePub añadiendo también como efectos de animación de sonido incluso un poquito de interactividad así que digamos que eso queda ahí como proyecto futuro una vez que acabe de redactar mi tesis para hacer algo más o menos consecuente algo más o menos grandote y si no como hablábamos antes también de los cómics que se hacen en Instagram al menos en el entorno francés digamos que es lo que está más de moda ahora hacer pequeñas historias así por Instagram y sí que pienso que podría ser un buen formato una buena manera de como divulgar difundir los resultados de mi investigación en formato cómic haciendo como pequeñas cápsulas de nueve viñetas en Instagram ya que intento lo que intento hacer es desarrollar digamos herramientas tanto conceptuales como prácticas para posibles autores que quieran lanzarse en este medio pues supongo que o pienso que sería muy útil hacerlo conocer no simplemente divulgando mi tesis o haciendo conferencias sino directamente en el formato y en el modo de comunicación que utilizan este tipo de personas los autores Perfecto Margarita no sé si te ha quedado algo en el tintero porque ya hemos consumido prácticamente todo el tiempo y lo que te digo se ha pasado volando para mí ha sido una charla muy interesante pero decía que lo estábamos preparándola porque me parece que no te quedas solo en una visión analítica o incluso académica de lo que es el cómic sino que además eres ilustradora eres dibujante lo aplicas en la práctica para tu investigación y empiezas a trabajar con un ejemplo real lo cual siempre le da más valor a las investigaciones que se hagan la parte teórica evidentemente siempre es importante siempre hay que estar ahí porque ayuda a progresar todo lo que es el mundo del cómic pero también la parte práctica combinada con el análisis teórico creo que es lo más delicioso que puede existir dentro de este campo y de un mundo que da tanto juego como es el de la narrativa en imágenes así que bueno por mi parte felicidades y darte también las gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy pues muchas gracias a vosotros y nada pues si tengo que decir algo como para concluir será será simplemente que bueno os invito a leer mi cómic 2 o segundo que podéis encontrar en la página web 2-bd.fr y os invito a contactarme tenéis también el contacto ahí en la web del cómic si queréis mandarme un email hacerme cualquier pregunta o pedirme información sobre comidigital y nada que paséis un buen rato es una pequeña historia bastante facilona con una excusa un poco al estilo MacGuffin un poco como Alfred Hitchcock y simplemente pues nada he explorado un poquito e intentado hacer varias relecturas porque tenéis hasta 6 finales diferentes para encontrar así que poned un poquito de ahí si tenéis una tarde así pues yo que sé media hora una hora así que no sabéis qué hacer podéis echarle un vistazo hacer unas cuantas relecturas y espero que paséis un buen rato se pasa un buen rato lo afirmo como el otro rato que hemos pasado contigo esta tarde Margarita muchísimas gracias por estar con nosotros en Encuentros con Autoras nos vemos muy pronto y nos leemos también muy pronto porque ya ya lo hemos comentado pero Margarita está invitada por supuesto como no puede ser otra forma participar con nosotros en el salón del cómic de Tenerife este año que se va a celebrar muy probablemente en el mes de noviembre de 2021 así que nos volveremos a ver muy pronto amiga pues gracias encantada un saludo hasta la próxima un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!